...y cinco minutos, hay peligro, que buen corte, que buen quiebre, parecía fuera de juego, dice que no... ¡Bol! ¡Gol el tercero! Gracias a la estupenda jugada de Bogallé. ¿Y por dónde va la jugada? Por el sector derecho ofensivo del equipo de Atleti. Gran jugada. ¡Bol! 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 El centro bueno, ahí está el remate y el gol. ¡Gol! 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 DEL TAPAPÁ. ESTOY DEFINIDO. Viene el balón al centro. CARAGRIO TIRO. GOL. 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 AFLAM. PARA SU SEXTO GOL EN ESTE TORNEO, PERO UNA GRAN ACCIÓN DE ATAQUE. CARAGRIO, SILVA DÁRBENTRO, JORGE ISAC ROJAS, GOTA BAJO LOS PALOS. DE PIERNA IZQUIERDA, CARAGRIO LE PEGÓ. GOL DEL ATLAS. GOL. 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 ROGINEGRO. GOL. GONZÁLEZ, TRATA DE ACHICARLE EL MARCO, LEVANTANDO LAS MANOS, LA GENTE LE ABUCHEA. VA A SACAR EL TIRO, MILTON. GOL DEL ATLAS, QUE LO TRATA DE INVOLUCRAR DE NOA CUENTA EN LA PELEA. GOL POR MEXICO, ESTE GOL BENEFICIA 50 NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS CON PAQUETES DE NUTRICIÓN Y DESARROLLO, GOL POR MEXICO, GRACIAS A GNP SEGUROS, FUNDACIÓN TELEVISA Y TELEVISA DEPORTES. A VOLFO. VA A COBRAR CARAGRIO, A LOS 43 MILTON, MILTON LA TIENE, GOL DEL ATLAS, MILTON CARAGRIO Aprovechando el regalazo de MICHAEL GARCÍA, QUE SE EQUIVOCA ROTUNDAMENTE, SI CON ALGUIEN SE TIENE QUE ENOJAR FETALES ES CON EL 8 DE SU EQUIPO, ¿CÓMO PUEDE? QUE TRAE LA MARCACIÓN DE PEDRO AQUINO, NI ANDA EMPUJANDO DICE LEYTON JIMÉNES, ALLÁ VE EL SERVICIO DE ZURDA, GOL, 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 DEL ATLAS. FUERON DOS CABESAZOS DENTRO DEL ÁREA Y LA PELO. A partir de ahí encontraron una jugada más grande de gol. EL IMPACTO, GOL, GOL, GOL. La jugada que estamos exactamente comentando, una jugada individual, buscar un mano a mano, encontrar ese hueco, como recepciona muy bien, hay un mar de piernas obviamente, pero Caraglio se tiene fe y hace un recorte hacia el centro con su pierna azul. Esa es la otra agoga unchaje la primera del juego para el Vigón. De primera intención, allá va Agarnica, allá va Agarnica, llega. CENTRO REMATE, GOL. GOL 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 cycle ¡Qué gol alazo! Gol del Atlas apenas arrancando ¿Qué será? 25.30 segundos Tiro de esquina Oportunidad para los rojinegros del Atlas Viene el cobro a cargo de Arreola Muy malo, el remate de cabeza adentro Gol, Careglio ¡Gol! Gol, que gol alazo Puedan cambiar muchas cosas Aquí viene Milton Caraglio Se viene el segundo, Caraglio, Caraglio ¡Gol! ¡Gol! Se llevó en velocidad No corta correctamente Se equivoca el hombre que casi no lo hace Carlos Izquierdos Que después se queda como espectador Cómo se mete Milton Caraglio al área Y con la... Caraglio en el paredón de fusilamiento Spider-Man Arranca Caraglio ¡Tira gol! ¡Qué gol alazo! ¡Gol! Por la vía del penalti Sexto gol en el torneo Para el atacante y capitán En algunas ocasiones Milton Caraglio engaña a Spider-Man Línea de fondo Calderón con el servicio Aquí está Enrique ¡Estravesaño! ¡Rebate gol! ¿No? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No ha entrado? ¿Qué marcó el árbitro? ¿Qué marcó el árbitro? Gol, gol, gol Sí, gol Señores, gol adentro ¿Qué es? ¿Qué... Buen lugar ¿Qué San Quintín traemos? Y esto... No entró A ver No entró Dice el árbitro ¡Oye se quiera el bar! ¡Listamos el bar! Que saquen el bar del estadio ¿Se acuerdan que el hotel tenía disco? Y diario andaba ¡Vegano, tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlas! Milton Caraglio La puso en la base del poste Está Milton concentrado Se le ve titubeante Parpadeando Arranca Milton Le pegó ¡Gol! 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 ¡Del Atlas! Gol a IT-IT La pasión que te conecta La cobra viene Engaña a Corona Y está entrando el gol Rojinegro El segundo del partido Que sirve nada más Para correr La puso en laも leche ¡Frame! ¡Honey! ! ¡iva! ¡iversa! ¡Viva! La puso